Hola, Juli, buenos días. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, encantadísima de estar contigo aquí en tu programa y siempre, bueno, evidentemente es grato dar la noticia de que uno vuelve a visitar la ciudad de Miami, que siempre, de alguna manera, nos ha llevado, ¿no? Y a través del arte. Así es, así es. Y en este caso, el arte hermanado con una buena causa, que es Fundana. Fundana, como saben, los que no lo saben, que son, pues también, que siguen a Sergio, es una organización muy importante que tiene más de 30 años ayudando a los niños vulnerables que están en situación de peligro en Venezuela. Ellos los acogen, los escolarizan, les dan un futuro, los sacan de esos ambientes donde, bueno, una familia no los puede, o a veces una sola madre no puede con ellos, pues no los puede criar y además sufre en situación de violencia. Eso nos complace mucho que en este caso vayamos a hacer además una obra de dos titanes de la cultura. Déjame, dame un tracecito porque quiero preguntarte justamente, sé que ya han presentado esta maravillosa obra en otras ocasiones. Y, bueno, habla un poco acerca de dos grandes personajes personificados por ti y por Javier. ¿Dónde me dejaste Javier? Se quedó dormido. Y se fue porque tiene, tú sabes que se empezó una producción de telenovela en Venevisión. Ah, qué es. En Venezuela, sí señor, es la primera producción dramática en años. Después de un buen tiempo. Después de un tiempo de, bueno, esto es una cosa incorrecta, yo le digo cerramiento, porque eso no es cerrar un, bueno, el cese de las producciones de todo tipo, informativa, dramática, bueno, sabemos todo, ¿no? Sí. Entonces, está en ensayos. Bueno, no importa, pero lo importante es hablar un poquito acerca de esto que ustedes van a presentar aquí. Ambos, tanto Juli como Javier. En una obra que se llama Los Influencers. Pues, guau, qué increíble, porque hoy día hay tantos influencers como nos conocemos o como conocemos a esta gran cantidad de personas que trabajan a través de estas herramientas digitales, las plataformas digitales, Juli. Pero ustedes van a dar vida a estos dos personajes tan queridos por los venezolanos como lo son Sofía Inver y también Isaac Socrón. En una obra escrita por el propio Javier, ¿no? Sí, está inspirada en una entrevista del 98, de 1998. Bueno, recordemos que en 1998 se hicieron las elecciones, ¿no? Claro. Y, pues, ellos hablan un poquitico de lo que sospechaban que podía pasar, suceder en el país, que no se equivocaron. Además, Sofía Inver habla de su posición como directora del Museo de Arte Contemporario en una conversación con su hija Adriana Meneses, quien era directora del Museo Jacobo Borges, así comienza la obra, empiezan con esas preocupaciones, qué va a hacer de la cultura en este país. Y cuando entra Isaac Socrón, que no es mediático para nada, porque sabemos que Sofía estuvo más de 20 años en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestras vidas, no solamente con el museo, sino con esos programas con Carlos Rangel. Y Isaac Socrón, que, bueno, era un ser extraordinario porque él acaparaba la atención de todos. Donde estaba él no podía hablar más nadie. Él era como una personalidad tan avasallante, pero que amaba este país y también tenía sus preocupaciones. Pero es un diálogo entre ellos muy relajado, donde él la desarma por completo a ella. Y vamos a ver la faceta de Sofía que nadie vio. En ese sentido, está mucho más entregada al juego de ironías de Isaac, ¿verdad? Por supuesto que se dan un paseo porque los dos son judíos, además. Entonces ella le dice, porque estás estudiando hebreo, tú no tienes con quién hablar. Y dice, ay, no, sí, yo hablo con Dios, ¿qué te pasa? O sea, es un diálogo de dos inteligencias, de dos personalidades que nos influyeron. Por eso se llaman los influencers. Quizá fue también un, digamos, un guiño a esa palabra que se puede utilizar de muchas maneras, ¿verdad? Y las personas que se consideran influencers algunas veces dicen, bueno, eres influencer en tu campo, a través de las redes. Pero tanto Reni o Tolina que era un verdadero influencer. Oye, es que es bueno que tocaste a Reni. ¿Tú te imaginas a un Reni, a una Sofía Inver o a un Isaac Socrón hoy utilizando redes sociales? O sea, ¿cómo sería? No sé si realmente, bueno, me imagino que llegarían a millones de personas. Sí, además ellos soportarían el bullying, ellos soportarían el bullying y los malos comentarios porque además, cuando una persona, una figura pública se expone de tanto, tiene que saber que habrá los haters o las personas que, bueno, que siempre dirán cosas, ¿no? Y bueno, evidentemente sabemos que Isaac Socrón era judío, era surdo y era homosexual. Y eso salió en primera plana. Y siempre él fue también el director de la Escuela de Arte, el director de Teresa Carreño. Era una mente brillante. Además, solicitado por las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, porque además hizo sus estudios superiores afuera. Era economista brillante también, igual que Abreu, igual que José Antonio Abreu. Entonces, claro, ese tipo de personalidades creo que ya están en extinción pronto. Los vixels. Sí, porque es una generación que le tocó una otra a Venezuela. Es una generación donde, evidentemente, los estudios, el saber, el conocimiento, la transmisión de sus conocimientos era súper importante. La educación, que tanto está ahorita, bueno, en peligro. Golpeando. El ejemplo de extinción también. También en extinción. Oye, pero qué interesante, Julie, de verdad que ahora que comentas eso, me pongo a pensar, es difícil encontrar personajes de ese tipo. Ojo, y no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Creo que es difícil encontrar personas con tanta, sí, sabiduría, conocimiento, cultura. Claro, porque sabes que el término largo plazo asusta. Cuando tú dices, no, es que yo voy a hacer un máster, y son no sé cuántos años más, y yo voy a hacer unos estudios superiores que son años. Y yo me formé, bueno, estuve 40 años formándome. Eso asusta a las nuevas generaciones, porque todo es la inmediatez, quiero hacerlo todo ya, quiero, quiero, sabes, no hay, no hay. Y eso, bueno, viene con los tiempos. Son los nuevos cambios, que quizás nosotros, que pertenecemos a otra generación, ya estamos viviendo la coleta de aquello, de la, de que la gente, de la fuego lento, de que uno se cocina a fuego lento. Porque si no te quemas. Así es, así es. Y lo vamos a usar como términos gastronómicos. Bueno, me queda, estoy leyendo aquí los comentarios, y bueno, aquí están piropiándote muchísimo la gente, dice que estás espectacular. Bueno, hay gente que le gustan mis canas, y hay gente que no le gustan mis canas. Hay gente que dice que te ves hermosa con tus canas, que sigues así de bella. Soy afortunada, porque tengo una buena genética, soy afortunada. Mi mamá tiene el pelo plateado, bellísimo, ella siempre se quejaba de que no, este pelo me envejece. No, no, no importa, o sea, no. Hay muchos colegas míos que dicen, pero ¿por qué te peleaste con el tinte? Tú sabes que te verías mucho más joven con el tinte. Yo digo, no me importa, me gusta, soy práctica, soy cómoda, y creo que me queda bien. Y lo importante es que me gusta, a mí me gusta. Ah, no. Y a mi familia le gusta, así que, the rest, I'm sorry. Sorry, but I'm sorry. Ahora, si te tocaría un personaje, bueno, ya es otra cosa por su parte. Tú sabes lo que, que tengo pelucas. Tú sabes que Sofía Inver, además que este espectáculo tiene unas virtudes, que es la caracterización, que se ve tan poco en el teatro también. Bueno, tú has hecho, hiciste recientemente ese maravilloso monólogo de Sofía. Sí, la señora Inver. Sí, Sofía Inver, bueno, eso fue un trabajo de muchas horas, de lágrimas, inclusive porque yo no me creía personaje. Lágrimas, lágrimas de obsesión, de soñar con ella, hasta que vi con ella, ella me iluminó y realmente es como una meditación. Yo me pongo la ropa de Sofía, salgo al escenario, me transformo y, como decía Raima, me decía, abre la boca y digo, ¿por qué? ¿Tú cómo que te tragaste a Sofía Inver? Y Isaac Chocron, que también tiene una manera particular, tan de él, tan afectada, y bueno, Javier lo hace divinamente. Entonces, cuando ellos se encuentran, tú sabes, y entablan ese diálogo entre bebidas, unas bebidas espirituosas que los van a ganar, y van relajándose, y entonces él le habla sobre el ego que ella tiene, y ella también con él. Entonces, es como preparándose a la entrevista que va a suceder, y entonces ella lo quiere en la casa para preguntarle cosas que ella no sabe porque a ella no le gusta el teatro, a ella no le gusta. Creo que en su vida vio una obra de teatro y porque era corta, pero porque a ella le costaba sentarse y no le gustaba el cine tampoco. Entonces, son esos diálogos que la gente piensa que va a haber una cosa muy intelectualosa. Ahora, pero exacto, te quería preguntar, o sea, ¿en algún momento ese diálogo existió? O sea, ¿está basado? Sí, sí, está basado en una entrevista real, la única entrevista que Sofía Inver le hizo a Isaac en agosto de 1998. Y sí, hay algunos temas que ellos abortan, pero Javier hizo una recreación después completa de, bueno, de cosas, detalles así como que, ah, me compraste, ese whisky no me gusta, no me compraste el que yo tomo, o sea, yo tomo es Dewar's, no Buchanan's, bueno, cosas así, muy cotidianas, pero sí entran en profundidades, evidentemente, las ausencias, sus dolores, sus sueños. Claro. Entonces tiene de todo, un poco de todo, y vamos a estar un solo día, lastimosamente, un solo día. Vamos a hacer las promociones, eso es. Ok, es el 4 de junio a las 5 de la tarde en Colony Theater, ahí en Lincoln Road, pueden adquirir las entradas por miaminewdrama.org y van a colaborar con Fundana, porque toda la taquilla es para Fundana. Toda. Entonces estamos... Sí, la taquilla es para Fundana. Bueno, no, ellos se las ingeniaron para buscar patrocinantes. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, a nosotros nos complace mucho la segunda colaboración que hacemos con Fundana, la hicimos aquí también, con otra obra de teatro, y lo seguiremos haciendo, Sergio. Amén. Porque es la manera nosotros de poner nuestro granito de harina. Claro, aquí ya te pregunto, en Baja España, mira, yo no sé, ojalá. Bueno, llévenme, llévenme a España, llévennos. Claro que sí, tengo mi familia allá, tengo mis padres están allá, tíos, primos. En Miami tengo la otra mitad de mi familia, ahí está mi hija, ahí está mi hermana, mis primos hermanos. Mira, y la obra, sé que, digamos, el montaje inicial lo dirigió Jan, tú dices. Sí, tú sabes que Jan es un artista en formación, por aquello del fuego negro, ¿ok? Es un artista en formación, y él quiso dirigirla, y nosotros dijimos, bueno, ok, nosotros, el ego nos lo metimos en el bolsillo, y fuimos bastante maleables, no nos portamos mal, no fuimos muy impositivos, y él hizo una puesta en escena muy acorde, muy bonita. Qué bien, o sea que está dirigida por Jan, pues, también. Sí, está dirigida por Jan. Así que, bueno. Y es una producción de Fundana, y, bueno, Jota Creativa, que somos los cuatro Jotas. Ok. Tú sabes que en la familia hay un poco de Jotas, bueno, y por eso es Jota Creativa. Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta este emprendimiento familiar que tienen desde hace mucho tiempo, y es una, ustedes son una familia muy hermosa, los quiero muchísimo, tú lo sabes, Yuli. Sí, yo ojalá nos podamos dar un abrazo, ahora que llegamos, llego el viernes 2 de junio, me gustaría verte. Por supuesto que sí, hemos visto incluso en algún momento por estos lados. Yuli, bueno, encantado de verte, vamos a recordar dónde pueden comprar las entradas. Sí, en la taquilla del Colony Theater, ahí en Lincoln Road, ¿verdad? En Miami Beach, o también en MiamiNewDrama.org. Y además después viene Papa Cuatro, que es un musical espectacular con María Cacempo. Bueno, estoy coleando aquí una promoción. Está muy bien. Pero ese teatro es espectacular. Maravilloso. Ese teatro a mí me encanta porque tiene 400 y pico puestos, es un aforo manejable para unos venezolanos que quieren presentar su obra allá en la ciudad de Miami, que hay muchísimos venezolanos allá, además, que lo van a disfrutar. Así es. Sofía, por favor, ¿puedes despedirte de tu gente? Oye, una cosa, Sergio, yo no sé por qué tú esta mañana me estás haciendo hablar así como Sofía y Inver. Yo no sé por qué, pero es verdad que que yo a esta hora de la mañana yo me levanto a las cuatro, que no sé tú, pero yo sí me levanto a las cuatro. Beso grande, Julie. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Encantadísima de estar contigo. Igual, amor. Bye. Bye.